Muy buenas, PUBG 2.8 de Finals. No tenía pensado jugar a este juego, pero quería comprobar las temperaturas tras haber cambiado por fin la apuesta térmica tanto a la CPU como a la GPU, y quería un juego más o menos actual, de esos que lo pone a 90 cuando tenía esto sin cambiar, y parece que no pasa de 65. Juego ya un par de partidas y eso es lo que ha pasado en ambas. ¡Oh, mule! ¿Dónde he adquirido disparado o no? No, ha sido otro. Todo el rato... Bueno, me han matado ya tres veces y no he matado a ninguno. Las tres me han matado o... entre varios. No resistía a jugar a la gente en un equipo, con Discord o qué cojones, pero... joder. Tampoco esperaba hacerme una buena partida, no me sé casi en control. Y la sensibilidad... pfff... no estoy hecho a ella. Y juego con mucha más baja, que no veo Watch. Y a ver Watch hace dos semanas que juego, en realidad... en cada juego estoy usando ya una cosa, así que... Así que bueno, un poco igual lo esperaba. Sí lo he visto, pero... a ver si puedo hacer algo. A ver si puedo subir con el GO. No, pero lo ha robado, con mi compañero. Creo, ¿no? Ah, no, no lo he robado. Qué coño. Qué coño. Lo ha dicho. Estos puto diabos van juntos. Llevan los tres haciendo el ternecito, macho. Noto, ya digo, eh. Demasiado lenta. Les voy a dejarla como estaba, pero... Ahora mismo yo necesito algo más rápido. Que no sé de dónde. Vengo de jugar juegos en un single player en las que... La sensibilidad no es la óptima, ¿no? Pero... Sí. Es que ahora me siento incomodísimo. No! No. No! 一直 me importan en los camas. No puedo. El tiempo en la clima, ¿y te戰ase de esta tufes? Accompá flueblo. Yo no puedo dar alpha con mu fly. ¡Que cos, si me mata! Ok. No puedo. Vale, tengo el atajo del pin en la Q, antes de mezclarlo sobre el punto. Vale, la F. Vale, ya llego, todo cambiado, no puedo hacer las cosas bien, no puedo hacer las cosas bien. Bastante... Ya no voy con un negativo de los gordos, vale. Aquí. No, 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 no. También el FOB se me hace un poco heavy. Pues bueno, sí que se nota. Aparte de la temperatura, yo creo que en general el PC va mejor. Igual es placebo, eh, pero me da la impresión de que no va... De que va más fino, de cierta forma. Ya no. Ya no. A parte de mi corela creo que hay otro ya. Vaya tirón. Está petadísimo chaval. Y mi equipo va a intentar pillar esto rápido antes de que me vuelquen porque es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres eliminaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya nada, pero bueno, en fin, vamos a poner atrás de los huevos. No, 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 no. Bueno, pues los tres equipos con una caja. El que simplemente a la siguiente gana, ya está. Aquí lo que hay que hacer es tenerlo porque a veces se sale a cuenta que se maten entre ellos. Depende de que equipo vaya ganando y tal, pero... En esta lo mejor que puedo... Lo único que se puede hacer es... Pues eso, no, ponerla y ya está. Vaya, me piro ya. No, 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 no. La caja de la caja de la caja de la caja de la caja. Creo que se ha quedado a one shot. The ultra-rare swooped up the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. The tough shells grab the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. Pero bueno, el problema no estoy siendo yo aquí. The ultra-rare swooped up the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. The ultra-rare swooped up the cash box. Bueno, una partida entretenida. Va a servir para probarlo del PC y encima ha salido más o menos decente. Ahí se queda.